¿Pero cómo están mis guaguitas de belleza autóctona? Bienvenidos al mejor canal de desinformación de Perukistán y el día de hoy les traigo una noticia muy pero muy especial para que puedan bajar su pepita esta noche antes de irse a dormir. Como ya vieron en el título de la miniatura, hablaremos de la polémica que acontecía hace tan solo unos días con una de las empresas de telefonía móvil más grande en el mundo, con el dichoso Movistar. Al parecer en un módulo de venta de chips de dicha compañía, dos trabajadores, una chica de 19 años y un guaguita de 37 añitos, pues fueron captados en pleno acto de reproducción, se estaban apareando como dos perritos en su mismo puesto de trabajo y como al parecer aún tenían algo de pudor, pues comenzaron a utilizar bolsas de plástico, esas de basura grandes de color negro para poder cubrirse, sí, 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 así como lo escuchas, así de insana es esta historia. La cuestión es que los hechos ocurrieron en una estación del metro ubicada en la ciudad de México, al parecer ambos trabajadores de Movistar, pues se aburrían mucho en el trabajo, ya que no había muchos clientes y como pasaban bastantes horas juntos, pues no se les ocurrió mejor idea que aparearse en público, weón. El universo es muy confuso realmente. Pero para la mala suerte de ambos guaguitas, unos oficiales de la policía pasaban por el lugar y se percataron de dicha situación. Una persona normal pensaría de primeras que les llamarían la atención desde lejos para que así dejen de hacer lo que estaban haciendo, pero obviamente ese no fue el caso. Al parecer los policías para bajar su pepita, al percatarse de que le están transfiriendo saldo vía anuel a esta chica, pues estos desgraciados comenzaron a sacar varias fotos a lo lejos. Y yo sé que algunos dirán, tío Goblin, los policías tan solo cumplían con su deber, sacaron esas fotos para tener pruebas, no lo hicieron porque sean unos morbosos. ¿Y yo soy el enfermo? Sí, claro, vamos a ver mis guaguitas. Yo les daría la razón de que esas fotos fueron para evidencia, pero casualmente se filtraron en todos lados, en todas las redes sociales. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y prácticamente han dado la vuelta al mundo. Este par de arrechos, como diría el chavo del 8, sin querer queriendo, pues han hecho la mejor campaña de marketing a Movistar, ya que ahora mismo todo el mundo se quiere pasar a dicha operadora, ya que esa forma novedosa de captar clientes ha llamado muchísimo la atención, especialmente en el público masculino. ¡Qué rico! Ya que todo este tiempo las vendedoras de Movistar nos ofrecían un dúo o un trío, pero ninguno de nosotros todos estos años captábamos la indirecta, weón. Pipi pipi pipi. ¡Pobre cosita fea! Pero bueno, gentita, ahora ya sin jodas. A ambos arrechos se los llevaron a la carceleta. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Pero ya han sido liberados, ya que remojar tu tardígrado en la vida pública pues está prohibido en cualquier parte del mundo. Te puedes ganar una multa. Aparte de eso, ahora todo el mundo está criticando a la chica, y yo me incluyo, weón. De que cómo es posible que esta jovencita de tan solo 19 añitos se mete con un viejonazo de 37 que prácticamente le duplica la edad y ya se está quedando calvo, weón. Pero en redes sociales existe otro bando, los cuales ponen al guaguita de 37 años como si fuese un campeón, un crack. De que cómo es posible que con su edad se haya levantado una chivola de 19 añitos. Y vamos a ver, gente, poner a este tipo como un héroe me parece muy exagerado, porque si somos objetivos el tipo es un completo fracasado. Perdónenme por ser un frío de fríos, pero alguien tenía que decirlo. Tiene 37 años y está en un trabajo a sueldo mínimo en un puesto de ventas de chips de Movistar. O sea, este tipo de trabajos es para gente joven, sin experiencia, como por ejemplo la chica, ¿no? De tan solo 19 años. Trabajar en esos lugares es lo más normal a esa edad. Ahí obtienes algo de dinero y ayudas a tus padres a cubrir tus gastos, de tus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un señor de 37 años, weón. Trabajar vendiendo chips de Movistar, no jodas, weón. Sinceramente, yo en esa situación prefiero salir a las calles a vender frunas, weón, y ser mi propio jefe. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo este sujeto, a pesar de ser alguien mayor, supuestamente más maduro, pues acaba de joder prácticamente su vida por completo. Vamos a ver, acaba de perder su trabajo, recibió una multa, y para poner la cerecita del pastel, al parecer tenía esposa, tenía una familia, así que lo perdió todo solo por remojar su tardígrado. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. En cambio, ocurre todo lo contrario con la chica de 19 añitos. Ahora mismo ella tiene la oportunidad de volverse millonaria, toda una empresaria, así a lo Melissa Clack. ¿Qué? Sí, 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 así como la escuchas. Esta chica puede optar por dos caminos en su vida. El primero es dejar que pase el tiempo, ya que en internet todo se olvida a la semana, y pues puede continuar con su vida normal. Lo máximo que le pasará a esta joven es que sus amistades las jodan como cachabiejos, pero de ahí nada grave. O puede optar por el camino del capitalismo. Gracias, me gusta el dinero. Puede abrirse un OnlyFans. ¡Qué rico! Sí, mis guaguitas, así como la escuchas, en el mundo actual las mujeres tienen esa opción de vida y no necesita ser muy guapa o ser una supermodelo. Simplemente esta chica de Movistar ahora mismo es tan viral que si se abre una cuenta de OnlyFans y comienza a vender contenido para adultos, podría sacar fácilmente más de 10.000 dólares mensuales. ¿Qué? Sí, 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 mis guaguitas, así como la escuchas, 10.000 dólares mensuales. Y no estoy exagerando nada, ya que el morbo vende, y vende muchísimo. Y esta chica de Movistar ahora mismo es tendencia a nivel mundial, así que si se abre un Only, puede sacar muchísimo dinero en muy poco tiempo, como para que nunca más tenga que vender chips de Movistar en la calle. Y si no me creen, pues este tipo de casos ya ocurrió en el pasado. ¿Se acuerdan de la chica compañere, de un especial en México que en una videollamada por Zoom, su compañero elijo compañera, y ella indignada gritó, No soy tu compañera, soy tu compañere. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa, compañere. No me parece que este chico sea muy listo. Pues bueno, esta chica en su tiempo se hizo muy viral con ese video, y aprovechó la movida y se creó un Only Fans, y aunque no lo creas, weón, aunque no lo creas, así con ese cacharro y con su cuerpo de guión, weón, comenzó a generar más de 10.000 dólares mensuales, vendiendo contenido para adultos. Eso no me lo esperaba. Y yo de verdad no me le explico qué clase de perturbado mental tienes que ser para pagar por el contenido de esta chica, weón, la cual curiosamente se parece físicamente a mi mano, el curiverso es real. Pero bueno, la cosa es que la chica de Movistar es más agraciada que ella, además de que tiene un cuerpo de gimnasio, esta chica se nota que entrena bastante, porque miren esas piernas, weón, esos cuadríceps de rinoceronte, fácilmente cargan 120 kilos en sentadilla con peso muerto. Así que bueno, mis babuitas, acaban de ver prácticamente la diferencia entre hombres y mujeres, en este tipo de situaciones, el hombre prácticamente lo único que ganó fue un polvito gratis, pero luego va a ser un misio por el resto de su vida, pero en cambio en el caso de la chica, ella tiene una gran oportunidad de volverse millonaria, tan solo necesita abrirse una cuenta de OnlyFans. Y yo sé que muchos me dirán, pero tío Goblin, tú dijiste que hacer ese tipo de contenido es denigrante para una mujer. Y no, mis babuitas, no, ustedes entendieron mal. Yo sé que me caé de risa de la mujer de un streamer famoso, la cual vendía sus fotos por 3.99, pero yo nunca dije que estaba bien o que estaba mal. Simplemente dije que si fuera mi caso, yo trabajaría 100 horas a la semana, para que mi mujer no tenga que vender fotos de su potito en internet. Pero antes de continuar con el video, quisiera hablarles de Betano, la mejor casa deportiva y casino online de la humanidad, en la cual podrás poner a prueba toda tu suerte, y a mí en lo personal, pues me gusta jugar al Sugar Rush, esas gomitas me han hecho muy feliz este mes. Así que aprovecha esta promoción que te trae el tío Betano para ti, con mi código promocional COREY, ya que podrás acceder a un bono del 100% en casino, de hasta 1000 soles en tu primer depósito, y de 500 soles en caso sean apuestas deportivas. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Así que no sé qué esperas, y ve al link en el comentario fijado, y comienza a volverte un Leather Crash. Ah, y no se olviden que esta oferta es solo para mayores de edad, y siempre jueguen con responsabilidad. Y pues bueno, mis guaguitas, creo que hasta aquí dejo el video de hoy, espero hayan bajado su pepita, así que recuerden activar la campanita de notificaciones, para que así sepan cuando subo un video o un directo. Así que nos vemos más tarde en vivo, chau, chau, chau.